Amados amigos, muy buenos días. Pues seguimos hablando acerca de este famoso mito de Dios por algo hace las cosas. Y es como, me siento como si estuviéramos desmitificando esto. Y me gusta mucho, dice Dios, dice, Salmo 37, verso 4, verso 5, Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está diciendo, conoce a Dios, conoce su palabra, disfruta de su presencia, disfruta de su palabra. Y dice, y una vez que aprendas a estar en paz con Dios, a estar en la presencia de Dios, Todo lo que Dios, más bien, todo lo que haya en tu corazón, Dios lo va a conceder. No hay nada que Dios te pueda negar. O sea, vas a eliminar de tu vida el, si Dios quiere, Porque Dios te está diciendo que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4, verso 5. Entonces, si lo entendemos de esa manera, dice la palabra, Si haces las cosas de acuerdo al Dios al que amas, Porque acuérdese que no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Y la primera y la más básica de las maneras de conocer a Dios es leyendo su palabra y conociéndolo por medio de ella, Porque la dejó con esa intención. La Biblia no está para poner reglas, la Biblia está para que conozcamos el carácter de Dios. Y que cuando conozcamos el carácter de Dios, aprendamos a amarlo de acuerdo a su carácter. Y podamos entender la increíble cantidad de bendiciones y de regalos que era puesto ahí para nosotros. Entonces, yo siempre lo digo, las personas que siempre dicen todo el tiempo, Dios por algo hace las cosas, pues no aman a Dios. Perdóneme, por favor perdóneme. No lo digo de una manera ofensiva ni limitativa. Pero las personas que dicen que Dios por algo hace las cosas, no aman a Dios. Porque no tienen ni idea de quién es, porque se la viven pensando que Dios es alguien que anda tras bambalinas queriendo bendecirnos. En vez de ser la persona que dejó un libro entero con más de dos mil bendiciones tangibles, específicas para nuestra vida. Y nunca se han atrevido a reclamar una sola de ellas, porque no lo conocen ni al Dios, ni a su palabra, ni lo que dispuso para nosotros. Y quieren pensar que Dios es alguien que pareciera que está buscando agradarnos cuando es el rey de la gloria, que está sentado en el trono celestial. Y que a pesar del coronavirus, y que a pesar de la crisis, y a pesar de Trump, y a pesar de todo, sigue estando ahí en gloria. Y sin embargo, atrevemos a pensar que Dios por algo hace las cosas. Hemos aprendido en estos días que Dios pretende que tengamos un plan. Y le hablaba del proverbio 29.18. Me encanta el proverbio 29.18. Que dice, el pueblo que camina, el pueblo que no tiene visión, camina errante. Y le platicaba acerca de Craig Grussell, que es uno de mis autores favoritos, que tradujo este proverbio a un lenguaje más actual. Y dijo, el que falla en planear, planea fallar. Y que la misma Biblia, en el proverbio 16, creo que es el versículo 21, porque ahorita me lo tengo aquí muy en la mente, dice, el hombre hará sus planes, pero Dios dirigirá sus pasos. Qué increíble poder saber a dónde ir. Y le voy a explicar cómo es esto de planear y ser dirigido. Una de las cosas que más, 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 más disfruto el día de hoy, de las cosas que son tan cotidianas, pero que realmente me emocionan, es cada vez que me subo a mi coche y voy a algún lado, y que sé que para muchos Waze, para otros Google Maps, para mí Maps de iPhone, me dice por dónde ir. Quiere decir, yo hago mi plan, yo voy a tal lugar. Pero ¿sabe qué? No es tanto que yo vaya a un lugar, sino me emociona el hecho que no me tengo que preocupar por dónde ir, porque el sistema de mapas de mi celular, que está, que se proyecta en la pantalla del estéreo de mi coche, tiene una mejor visión que yo, de cuáles son las mejores rutas, de dónde y dónde no hay tráfico, y cuál es la mejor manera para llegar a un lugar. Yo nada más dije que iba a tal lugar y mi celular se encargó del resto. Eso es lo que está sucediendo cuando entendemos este concepto. Primeramente tenemos que tener una visión de a dónde vamos en nuestra vida, tenemos que tener una visión de dónde vamos en nuestro espíritu, en nuestra comunión con Dios. Y luego vamos y ponemos esta visión en nuestro celular. Llámese el Espíritu Santo. Lo llevamos delante de Dios y él va a ser, el Espíritu Santo va a ser exactamente lo mismo que hace en nuestra aplicación de Waze, de Google Maps o de Maps. Y nos va a decir por dónde ir, cómo ir. Y eso es una promesa de la palabra. Qué increíble, ¿no? Que algo tan profundo como eso se refleje en algo tan sencillo como los mapas de nuestro celular. Que Dios los bendiga. Termino este video con gran emoción, con gran agradecimiento a Dios y espero que usted lo haga de la misma manera. Nos vemos mañana. Suscríbete al canal. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos aquí. Nunca está dio.